Buenos días lo primero de la mañana café con leche no? Buenos días nada a desayunar un poquito hoy nos han preparado tortitas de avena nuestro cafetito y a ver un poco las noticias que a ver si con suerte se arregla rápido esto para mí las mañanas siguen siendo todos iguales intento no cambiar desayunos hacer siempre lo mismo ya sea en casa como en carrera y no hay nada como un buen café para mí unas buenas tostadas y a partir de aquí pues ya empieza un día normal intentando ayudar en sus deberes a Max y a Laia luego estar en familia, jugar un poco, hacer un poco de deporte por la mañana al mediodía comer y luego ya por la tarde intentar estar con vosotros y pelear sobre las 6 y esta es mi mañana la verdad que me cuestan mucho no soy de levantarme muy pronto pero cada vez me cuesta menos supongo que será que me hago mayor la tenemos sin bielas aprovechando y nos pensamos que somos mecánicos una de las cosas que hemos hecho como imagino de todo el mundo pues intentar ordenar todo lo que podemos pues aquí para las salidas del día a día mucho material que habíamos preparado para la cake pero bueno aquí botas nuevo modelo que nos enviaron para la carretera bueno familia pues aquí estamos todos igual en casita es lo que nos toca durante una temporada o sea que intentando entrenar lo máximo posible en mi vida he hecho tanto abdominal y tantas flexiones como ahora pero bueno yo creo que algo falla pero creo que estamos en el ya en la cumbre la curva yo creo que esto solo puede mejorar ¿no? porque empiece ya para abajo porque madre mía 67.4 y empece con 68 tengo el molino abierto pero abierto abierto o sea que muchos ánimos y a cerrar un poco la boca que si no vamos a acabar el confinamiento con las abdominales con pecho pero he dado la leche con 3 o 4 kilos de más o sea que muchos ánimos familia vamos amigos eh ya veis que no estáis solos en casa entrenando todos estamos igual así que nada no hay que darle ni un metro al enemigo de esta seguro que saldremos más fuertes en 10 segundos empezaré en Instagram Live os veo después se me escapa un poquito la carrera madre mía no se para que me vas a ir al juego este que dices con el fincao no se para que me bajes no se para que me se para que me saldremos ole no te lo vas a comer 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 mala conexión que dices que la he ligado que la he ligado que he pinchado haciendo rodillos Y hoy en un rato nos vamos a subir en el rodillo Después de estar toda la mañana en casa Haciendo cosas en casa Trabajando con Max, trabajando con Laia Compartiendo momentos con Isa Que realmente durante las semanas es imposible El día a día esto no te lo permite Así que disfrutando de estos momentos Porque generalmente no los tenemos Y estar tanto tiempo en familia Pues parecen unas vacaciones forzadas Que se tienen que disfrutar Y que se tienen que compartir Y que es bonito poderlo hacer Así que como digo yo Hay que disfrutar del camino como viene Y ahora nos toca estar en casa Así que todos en casa No hagáis estupideces de iros a viajes Ni de ir a segundas residencias Lo mejor es estar en casa Lo tenemos todo a mano Y es mucho más práctico Así que simplemente salir a lo imprescindible Y cada día a las 6 os conectáis Porque yo voy a estar haciendo deporte Y lo voy a compartir con todos vosotros Así que os espero cada día a las 6 Y ahora en un rato nos vemos encima del rodillo Venga amigos Que entre todos podremos Y nos tenemos que ayudar Y motivar unos a los otros ¡Vamos! Bueno amigos Muchísimos ánimos a todos Son momentos difíciles Los que estamos pasando todos Sabemos que tenemos que estar en casa Porque es más serio De lo que nos pensábamos Desde un principio Pero bueno Solamente deciros Que estoy seguro De que vamos a salir de esta Muchísimo 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 más fuerte Y más unidos Un abrazo a todos Y bueno Nos quedan unos días difíciles Pero entre todos Los intentaremos superar rápido Lo más rápido posible Y nada Y a ocuparnos de la familia Cada uno con sus hijos Yo os tengo por aquí A los dos locos Y poco más En el próximo vídeo Si tenéis cualquier pregunta Si queréis saber algo de mí Pues lo escribís en los comentarios Bueno Y el confinamiento Y estar en casa Va para mucho Entonces Hace Cuatro o cinco meses Compré un El suelo Para cambiar el suelo de casa Que tiene más niños que Carrajuca Y Me queda lo más difícil Las esquinas ¡Gracias!